Representantes de agrupaciones de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil presentaron recientemente una propuesta para formar lo que han denominado una Concertación Nacional Azul y Blanco para discutir acciones frente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conversar sobre esta propuesta, hoy nos acompaña en el estudio Mónica López Baltodano, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales. Buenas noches Mónica, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Mónica, hablemos de este proyecto que ustedes están moviendo. Hay un documento que ya prepararon y que han también presentado a medios de comunicación. Me gustaría comenzar entendiendo, ¿qué están entendiendo ustedes, valga la redundancia, como concertación? ¿Cuál es la idea de esta agrupación? Bueno, la Articulación de Movimientos Sociales es en sí mismo un esfuerzo de confluencia de diferentes sectores que hemos aglutinado en esta situación grave de violación a derechos humanos y que arrancó con las primeras masacres de abril, para tratar de confluir y generar una cohesión social que le dé mayor fuerza y beligerancia a las reivindicaciones del pueblo nicaragüense. Desde la Articulación durante mes y medio hemos venido discutiendo internamente con representaciones campesinas, de ambientalistas, defensores de derechos humanos, ONGs, líderes territoriales de distintas partes del país, pueblos indígenas, afrodescendientes y otros colectivos hemos discutido cómo contribuir a la construcción de un esfuerzo de confluencia con muchos actores porque creo que un trazo distintivo de esta insurrección ciudadana o revolución pacífica que estamos viviendo es precisamente que han florecido y emergido múltiples expresiones organizativas a muchos niveles, ¿verdad? Existe la Alianza Cívica, existe la Articulación, existen M19 en distintas partes del país, están surgiendo nuevas expresiones gremiales como la unidad médica, expresiones de profesionales despedidos y necesitamos en este momento, transcurridos cinco meses, que esos distintos esfuerzos confluyamos o lo que nosotros le llamamos concertemos esfuerzos en un reconocimiento de la pluralidad, de la diversidad, de los distintos orígenes que obviamente están en cada una de las organizaciones pero que podamos confluir. Entonces el documento que hemos hecho público no es un esfuerzo intelectual o académico sino más bien busca darle una voz a lo que viene demandando la población y la demanda de la ciudadanía es confluyamos, unamos fuerza, enfoquémonos en los objetivos prioritarios que tienen que ver con la salida del régimen en el menor tiempo posible y el cese a la represión y de esa manera construyamos un esfuerzo que permita avanzar a la nueva fase que todos añoramos que es la apertura de un proceso de democratización en Nicaragua. Es decir, ¿esto se podría plantear como una gran agrupación opositora de cara al régimen de Daniel Ortega y tendría también al final un objetivo político electoral? Mira, definitivamente y vuelvo a insistir, lo que caracterizó a este esfuerzo es esa pluralidad de liderazgo y el esfuerzo autoconvocado. Eso es algo extraordinario que sucedió. Sin embargo, esa condición natural de la insurrección cívica que hemos vivido también ha sido una de las debilidades de las cuales se ha aprovechado el régimen para golpearnos con violencia porque esta insurrección nos encontró con una vocación de la mayoría de la población del país dispuesta a salir de esta dictadura, pero sin cohesión y sin organización. Entonces hemos estado tratando en estos meses de fortalecer los procesos organizativos territoriales y ahora creemos que llegó el momento de que confluyamos muchas otras expresiones y esto, quiero decirlo muy claramente, abierta a todas las expresiones antidictatoriales que hay en el país de la manera más democrática posible, que nos encontremos y que construyamos juntos la estrategia por la cual vamos a darle un nuevo impulso a la lucha azul y blanco siempre en el marco de la lucha cívica, pacífica, no violenta, que es uno de los pilares esenciales de esta insurrección y que podamos discutir, por supuesto, los planteamientos políticos que permitan vislumbrar para el país un horizonte porque no se trata solo de la construcción de un sujeto político para salir de la dictadura sino la construcción de un sujeto político para desterrar a la dictadura de raíz que eso va mucho más allá de la salida solo de los Ortega Murillo significa recomponer todas las instituciones del Estado, los poderes del Estado para abrir realmente un proceso de democratización en Nicaragua que luego con el tiempo pueda permitir que a través de los procesos electorales se puedan expresar las distintas opciones políticas pero en este momento lo que necesitamos, como dice la gente popularmente en las marchas y en las calles o luchamos todos juntos o nos joden por separado y necesitamos luchar juntos y construir esa unidad Cuando decís que este proyecto de concertación está abierto democráticamente a todos los sectores ¿esto incluiría también a movimientos políticos y partidos políticos? ¿Me refiero a CxL? ¿Me refiero al Frente Amplio por la Democracia? ¿Me refiero al Movimiento Renovador Sandinista? Sí, mira, definitivamente hasta ahora las mayores confluencias han sucedido por supuesto con las expresiones de movimientos sociales, sociedad civil que son con las que nosotros naturalmente coordinamos pues por la propia naturaleza de la articulación sin embargo la propuesta en sí misma está abierta a la participación de distintas expresiones políticas también siempre y cuando no sean colaboracionistas o no hayan estado dentro del marco de lo que ha sustentado el terrorismo de estado del régimen esa sí es una línea roja nos decían los compañeros y líderes importantes del movimiento autoconvocado costeño decían ¿saben cuál es una línea? una línea es que los partidos políticos que participen en esas elecciones regionales que están organizándose para el próximo año y que son otra farsa más de la dictadura esos partidos políticos lo que son son colaboracionistas del régimen y no son aliados de los azul y blanco entonces efectivamente tenemos que ir haciendo una distinción ahora para nosotros también hay una distinción muy clara entre algunas cúpulas partidarias corruptas, pactistas y que han sido cimientos de estos 11 años de dictadura que hemos vivido y las bases, obviamente en las bases todas esas bases que se reclaman liberales, conservadores, socialdemócratas gente que viene del sandinismo, gente que viene de expresiones independientes todo eso hemos confluido en la calle entonces si hemos tenido la confluencia en la calle y en las distintas expresiones de protesta tenemos que tener la madurez política de poder converger en un espacio en el que tracemos una estrategia juntos y lo que hemos querido hacer en la articulación es simplemente dar un aporte a ese proceso obviamente esto se está discutiendo con otros actores hemos tenido conversaciones con la alianza cívica participamos en la asamblea reciente que organizó la alianza hemos hablado con otras expresiones organizativas siempre buscando que podamos contribuir a la conformación de lo que nosotros le hemos llamado la concertación nacional azul y blanco en el entendido de que la palabra concertación nos permite expresar la pluralidad, la diversidad y el pluralismo político que debe de haber en un esfuerzo unitario y en este proyecto, en este proceso de discusiones que han tenido han puesto una fecha para lanzar oficialmente algo que se llame concertación nacional azul y blanco y como estaría compuesta mira, definitivamente desde la articulación de movimientos sociales y pues puedo hablar de ese espacio en el que yo participo activamente nosotros tenemos un sentido de urgencia muy claro desde hace mes y medio presentamos esta propuesta a la alianza cívica que le hemos venido presentando a distintos actores ahora hemos decidido hacerla pública para que pueda ser sujeto de un debate abierto y un enriquecimiento colectivo de todas las personas que sientan que este planteamiento recoge un poco la demanda del pueblo nicaragüense creemos que empujar esta propuesta es urgente no solo un imperativo desde el punto de vista histórico porque si creemos que estamos en una coyuntura histórica en la que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por unir y no dividir pero también ético porque tenemos una cantidad de presos políticos y entre esos incluyo hasta miembros de mi propia familia mi tío Ricardo y yo tengo más de 40 amigos que están detenidos en este momento sabemos que están siendo sometidos a situaciones de tratos inhumanos crueles, torturas, sabemos el costo en vidas humanas que puede tener la prolongación de esta crisis y estamos decididos a que esto salga lo más pronto posible y lo que hemos estado haciendo es convocar a todos los otros actores a que nos despojemos de prejuicios nos despojemos de las diferencias que podamos tener y nos concentremos en lo esencial ¿Sería esto, disculpa que te interrumpa, algo parecido a una unión nacional opositora como ya lo vimos a finales de los años 80, principios de los 90 que se enfrentó a lo que fue en ese momento el régimen sandinista? Mira, definitivamente si logramos que todos los actores tengamos la madurez política de dar un paso al frente creo que definitivamente es algo que puede ser discutido en el marco de la concertación en este momento no lo podemos anticipar porque estamos en el proceso de construir la confianza y el respeto recíproco pero sí quiero decir que creo que el enfoque apropiado para abordar este asunto lo planteó muy claramente Carlos Fernando Chamorro en un artículo que sacó recientemente y quería leerlo porque me parece que sintetiza la forma en la que tenemos que enfocar este proceso de construcción de unidad o de concertación aún es posible, dice Carlos Fernando construir una salida política antes del 2021 que es a lo que nosotros estamos apostando si se logra la unidad en la acción de tres fuerzas fundamentales estas son la fuerza política de movilización social de los autoconvocados, la alianza cívica y la articulación de movimientos sociales el músculo económico y la presión de los grandes empresarios y el distanciamiento de la familia Ortega Murillo de un sector importante del frente sandinista los empleados públicos y la burocracia del Estado en estos tres pilares y en esto coincidimos con Carlos Fernando está la posibilidad de un éxito de una salida anticipada del régimen que es lo que expresa la movilización popular permanente en sus múltiples expresiones el artículo está disponible en confidencial.com.ni te preguntaba a partir de esto que acabas de leer de Carlos Fernando cómo estaría organizada esta concertación cómo sería el liderazgo porque vos hablabas por ejemplo de que los autoconvocados han tenido mucho éxito con sus manifestaciones en plantarle su descontento al régimen pero tienen un grave problema que es la forma de cómo están organizados esta concertación tendría un liderazgo visible cómo se decidiría ese liderazgo quiénes serían sí, mira, definitivamente aquí hay que estar claro de que, y si tuviera que graficarlo de alguna manera en esta trinchera están los azul y blancos y la vocación democrática del pueblo nicaragüense que por la vía cívica y haciendo uso de todos los mecanismos de protesta cívica está exigiendo la salida lo más pronto posible de los Ortega Murillo para abrir un proceso de democratización frente a nosotros tenemos al dictador y sus secuaces y sus aurías de criminales paramilitares parapoliciales como les queramos llamar antes de abril lo que nosotros tuvimos o teníamos salvo algunas expresiones era un sometimiento total de la población el régimen nos tenía arrodillados nos tenía totalmente sometidos y pasamos casi 11 años de sometimiento a la dictadura de los Ortega Murillo se da la insurrección de abril que se extiende y se convierte realmente en una revolución pacífica a nivel nacional y eso empieza a generar el surgimiento de innumerables liderazgos aquí no había un solo liderazgo y de hecho no lo hay lo que hay son múltiples expresiones de liderazgo y luego vino la oleada criminal que ya todos conocemos por la cual el régimen pretendió sofocar o asfixiar la protesta social en estos cinco meses lo que ha venido sucediendo en ese periodo es que se han venido tejiendo unidades organizativas de distintos niveles a nivel nacional pero eso es un proceso que ha ido desarrollándose con enorme dificultad precisamente producto de las condiciones criminales y de terrorismo de estado que estamos enfrentando pero ese tejido organizativo va avanzando y es ese tejido organizativo el que empieza a reclamar un salto cualitativo en la protesta ya no puede ser solo la protesta autoconvocada espontánea porque además esa tampoco da garantías de seguridad a la gente precisamente por la criminalidad del régimen entonces la propuesta de concertación lo que busca es reconocer esa dinámica ahora para que efectivamente sea un espacio de legitimidad tiene que haber claramente la participación de actores que ya tienen un reconocimiento y legitimidad pública pues insisto en el reconocimiento al rol de la alianza el reconocimiento a la articulación el reconocimiento a las distintas cámaras empresariales que han jugado su papel a los sindicatos o expresiones gremiales que están surgiendo pero tiene que tener en su interior expresiones de los liderazgos territoriales que son reales y están allí y que necesitamos estén en el lugar en donde decidamos democráticamente cómo vamos a tomar las decisiones ahora creo que a veces se cree que esta es una cosa tremendamente compleja y que va a ser difícil de manejar ¿verdad? precisamente por esta pluralidad de actores pero yo creo que tenemos que apostar a que vamos a salir de la dictadura mediante procesos democráticos de lucha no mediante procesos que excluyen sino más bien procesos que incluyen y el espíritu de la concertación es unir y volviendo a lo que te decía a veces cuesta ver en medio del dolor que estamos viviendo la persecución la violencia el drama humano a veces cuesta ver y hay un cierto sentido de desesperanza en la población dice han pasado cinco meses y no hemos salido del régimen saben que en cinco meses nosotros hemos logrado que este régimen sencillamente no tenga futuro Ortega no tiene futuro su dictadura no tiene futuro el futuro está del lado de los azul y blanco y quiero hacer un llamado que entendamos que la concertación es un proceso que tiene que avanzar rápidamente pero que también tiene su complejidad pero que apunta hacia el porvenir que es la construcción de una salida lo más pronto posible de la dictadura y que debemos de apostar a que la movilización se mantenga igual como se ha mantenido pero que los actores sociales que han surgido en estos cinco meses empiecen a converger en un espacio muchas gracias Mónica por estar con nosotros y explicarnos el objetivo de este proyecto de concertación al que le vamos a estar dando seguimiento lamentablemente se nos acabó el tiempo muchas gracias